El rey de la cumbia Yo no se de por aquí, yo no se de por aquí, soy de tierra colombiana Yo no se de por aquí, yo no se de por aquí, soy de tierra colombiana Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas bailar la cumbia mingui Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas bailar la cumbia mingui Ay Marta, baila la cumbia mingui, Rosita, baila la cumbia mingui, Clarisa Báilala con mi abingui, Marisa Báilala con mi abingui, bailala con mi abingui Báilala con mi abingui Por toda la orilla, mira, mira Saca la casa, saca la casa Y estos son los papos del chino Barú Mueve este negra De Colombia yo salí en el año 73 Pa' la Unión Americana De Colombia yo salí en el año 73 Pa' la Unión Americana Llegó a tierra mexicana, conoció una chilanga Y con ella empezó a salir Llegó a tierra mexicana, conoció una chilanga Se fueron a divertir Báilala con mi abingui Rosita Báilala con mi abingui María Báilala con mi abingui Madisa Báilala con mi abingui Báilala con mi abingui Báilala con mi abingui Y nuevamente ¡Llenota! Soy de la lejanía Tambor Hoy estamos de cumbia Cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el din-dum de tu corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos, cuando tienen frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Y esto va Desde el corazón de Iztapalapa Cuando la brisa sopla Viento Que estamos más cerquita Cumbia La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye El dim-dum de su corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando canta, cuando está contento Cuando tiene frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor No, 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 no me digas que no Sí, 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 dime, dime que sí No, 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 no me digas que no Sí, 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 dime, dime que sí Porque si me niegas tu amor, Ana Laura Me pones a sufrir Para mí sería un gran dolor, Ana Laura Que no podía resistir Aunque tú me digas que no Aunque tú me digas que no, Ana Laura Porque me voy a morir Sí, 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 sí No, 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 no Negra Y dice Y dice Sí, sí No, 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 no Muévete, muévete, negra Puro movimiento de cadera Música Sí, 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 sí No, 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 no Lo que tiene Elizabeth, es lo que me está matando Cuando ella baila se bebe, su cinturita zarandeando Lo que tiene Elizabeth, es lo que me está matando Cuando ella baila se bebe, su cinturita zarandeando Para para Elizabeth, deja de bailar un platico, mira que está amaneciendo De que tienes que volver al trabajo tempranito y después te estás durmiendo Para para Elizabeth, deja de bailar un platico, mira que está amaneciendo De que tienes que volver al trabajo tempranito y después te estás durmiendo Lo que tiene Elizabeth, es lo que me está matando Cuando baila se bebe, su cinturita zarandeando Lo que tiene Elizabeth, es lo que me está matando Cuando baila se bebe, su cinturita zarandeando Bueno, y así goza, el amigo José Sosa Ay, ay, ay Hey, 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 hey Hey, hey, hey Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí, voy a decirte Quierme, sabes que te quiero Quierme, que sin ti me muero Quierme, porque yo no puedo Vivir esta vida, si un día me faltarás tú Quierme, sabes que te quiero Quierme, que sin ti me muero Quierme, porque yo no puedo Vivir esta vida, si un día me faltarás tú Conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí, voy a decirte Quierme, sabes que te quiero Quierme, que sin ti me muero Quierme, porque yo no puedo Vivir esta vida, si un día me faltarás tú Quierme, sabes que te quiero Quierme, que sin ti me muero Quierme, porque yo no puedo Vivir esta vida, si un día me faltarás tú Vivir esta vida, si tú supieras lo mucho que yo he sufrido No te alejarás, si me echaras al olvido No te alejarás y me echaras al olvido Será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar Será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar La vida da muchas vueltas y te juro que un día serás para mí La vida da muchas vueltas y te juro que un día serás para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Te juro que un día serás para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Te juro que un día serás para mí La verdad es que yo a ti te quiero mucho Pero si no te decides no sé dónde iré a parar Y quiero que me des aliento del tuyo Para tenerte cerquita y tu cariño disfrutar La verdad es que yo a ti te quiero mucho Pero si no te decides no sé dónde iré a parar Y quiero que me des aliento del tuyo Para tenerte cerquita y tu cariño disfrutar Te juro que un día serás para mí Para mí, para mí, para mí Y el amigo Rubén, leal, el güero, bailador ¡Muévete! 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 ¡Así como! Gigantes, debe de la costa ¡Muévete! 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 ¡Muévete Movimiento de cadera, muévete, muévete negra, así como te mueves bailando, que la gente está esperando, puro movimiento de cadera. La negra Josepa baila al son de las tumbadoras, la negra Josepa baila al son de las tumbadoras, del huiru y de la guacharaca, y también de las tarolas, del huiru y de la guacharaca, y al repicar las tarolas, gigantes. Y el amigo Johnson, el hombre del bigote que chupa, y Rosarito en laero. Ponte alegre y cumbiambero, tocando la guacharaca, ponte alegre y cumbiambero, tocando la guacharaca. Ponte alegre y cumbiambero, que se alegran a las muchachas. Ponte alegre y cumbiambero, que se alegran a las muchachas. No despides tu pareja, porque luego te la ganan. No despides tu pareja, porque luego te la ganan. La cosa se ha puesto buena, hay que entrarle a la cumbiamba. Baila cumbiambera, goza la minera, hasta la mañana. Baila cumbiambera, goza la minera, goza la minera, hasta la mañana. Baila cumbiambera, goza la minera, hasta la mañana. La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya. La música está empezando, vamos todos a bailar. Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical. Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará. Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar. Cumbiam, yo quiero bailar, cumbiam, yo quiero gozar. Cumbiam, vamos a bailar, este ritmo es tan tropical. Cumbiam, vamos a bailar, cumbiam, vamos a gozar. Cumbiam, yo quiero bailar, este ritmo es sensacional. La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya. Cumbiam, la música está empezando, vamos todos a bailar. Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical. Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará. Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar. Cumbiam, yo quiero bailar, cumbiam, yo quiero gozar. Cumbiam, vamos a bailar, este ritmo es tan tropical. Cumbiam, yo quiero bailar, cumbiam, yo quiero gozar. Cumbiam, yo quiero bailar, cumbiam, yo quiero bailar. Es de haber nacido macho, pago, soy buena mujer. Es de haber nacido macho, pago, soy buena mujer. Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido macho. Ay, mamá, qué cosa sabrosa es eso. Por haberme parido macho. Me dicen que soy machista, porque yo hago estos cantos. Me dicen que soy machista, porque yo hago estos cantos. Machistas son las mujeres, por querer mucho a los machos. Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido macho. Ay, mamá, qué sabrosura es eso. Ay, bendita sea mi mamá, por haberme parido macho. No llevo tra cheaper. No llevo, muérete caritos. ¡Vale, muérete caritos! Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete Que será, que será, que será Investigo y nadie sabe la verdad Uy, y que será, que será, que será Investigo y nadie sabe la verdad Siete son, los pecados capitales, siete son, los días de la semana Siete son, polvores del arco iris, siete son, y no te hacen mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? El castigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? El castigo y nadie sabe la verdad Y Adrián Castro gozándome la famosera Y Adrián Castro Gigantes de la costa Yo soy el sanante que por las costas se me ve Enamorando a la sanatita Buerenita de pluma café Enamorando a mi sanatita Buerenita de pluma café Yo siempre he sido el negro Pero de ojito más negro Yo siempre he sido el negro Pero de ojito más negro Me ha dicho no más mi mamá Mi mamá linda, la que más quiero Me ha dicho no más mi mamá Mi mamá linda, la que más quiero Dicen que yo soy feo Pero en la sanata le canto bonito Dicen que yo soy feo Pero en la sanata le canto bonito Y si no le gusta mi canto Ahí con mi baile yo la conquisto Y si no le gusta mi canto Con mi baile yo la conquisto Que lo vuela, 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 Gigantes, bebé de la costa A veces me discriminan cuando tengo que bajar al suelo A veces me discriminan cuando tengo que bajar al suelo A esa gente yo las ignoro, las dejo abajo y emprendo el vuelo A esa gente yo las ignoro, las dejo abajo y emprendo el vuelo Discúlpame Sanatita por no poder quedarme aquí Discúlpame Sanatita por no poder quedarme aquí Que voy para otra tierra donde me dicen el negro Luis Voy un rato a Venezuela y ya me dicen el negro Luis Soy el sanante costeño y la fiesta al agua a cualquier hora Soy el sanante costeño y la fiesta al agua a cualquier hora Tienen que baile sanante con su baile que se puso de moda Quieren que baile sanante con su baile que se puso de moda Que lo vuela, 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 lo v El ambiente está muy caliente, el calorcito se siente ya Dejo que esté más caliente porque contigo quiero sudar Con el ritmo que a ti te gusta, es el que nos hace bailar Mueve tu cuerpecito, junto al mío quiero gozar Pégate más pa'ca cerquita y pégate más pa'ca Mueve tu cuerpecito nena, vamos a disfrutar De pegadito vamos a bailar, de pegadito vamos a sudar Es lo que a ti te gusta, anda nena muévelo ya Como lo menea, como lo menea, como lo menea, como lo menea Y véngalo, que va a estar mirando ¡Fuente más! Música El ambiente está muy caliente, el calorcito se siente ya Dejo que esté más caliente porque contigo quiero sudar Con el ritmo que a ti te gusta, es el que nos hace bailar Mueve tu cuerpecito, junto al mío quiero gozar Pégate más pa'ca cerquita y pégate más pa'ca Mueve tu cuerpecito nena, vamos a disfrutar De pegadito vamos a bailar, de pegadito vamos a sudar Es lo que a ti te gusta, anda nena muévelo ya Como lo menea, como lo menea, como lo menea, como lo menea ¿Y cómo goza la gente de Juárez? ¡Ey! 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 El ritmo de la costa ¡Yo! Vamos todos a bailar Con mucho sabrosura Vamos todos a bailar Que llegó el sabor Vamos todos a bailar Moviendo la cintura Vamos todos a bailar Que comience el show Traigo el ritmo que aca se mueve cintura y cadera Por eso me conoce en donde quiera Porque saben que tiro flow, que estoy en control Y que mando el show, y que hago que reboteje en la fita Por eso mamita se pongo en arisca El que pone en la regla soy yo Y así se baila Rapsoros, Rapsoros ¡Hurra cachucha, hurra, hurra! Vamos todos a bailar, con mucha sabrosura Vamos todos a bailar, que llegó el sabor Vamos todos a bailar, moviendo la cintura Vamos todos a bailar, que comience el show Todos preguntan quién soy, y se me quedan mirando Por mi estilo nuevo, saben que yo los ando matando Con el micrófono en mano, no nunca me he quedado callado Siempre tengo algo que hablar, por eso me la han persinado Pero dale pa' abajo, en la pista pa' abajo En la pista pa' abajo En la pista pa' abajo Ya dale pa' arriba, rebota, rebota en la pista pa' arriba Rebota, rebota en la pista pa' arriba Rebota, rebota en la pista pa' arriba Ya dale pa' abajo En la pista pa' abajo En la pista pa' abajo En la pista pa' abajo Ya dale pa' arriba, rebota, rebota en la pista pa' arriba Rebota, rebota en la pista pa' arriba Repota, repota la puta pa' arriba Sabor sin sopa Y arriba, arriba, arriba Con pago el costello Frapecito mami Con la boquita fría Mamita, no te das cuenta Me tiene dulce que asusten Y me insisto también Si me besas y tomas frappé En tus labesitos Y otros de ricos me quiero perder Y si el cafecito me quemas Todito vuelvo a enloquecer Mira que está rolando Como un chocolate Solo es para ti Para ti Ay, dame un cortecito mami Que le vamos a seguir Como galletita en un vaso de leche Te voy a meter Y mientras lo bailas Lo mueves, lo bates Te voy a morcer Ove, tú firme Nunca me deprimes Como un cremita Bátelo mami Sublime Con un coquecito De deliciosa pesa Y si tú no lo bates Mami La vida no te interesa Que te interese Mamita rica Ay, que para probarlo Bueno, nace y crece Lo bates Lo mueves 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 Shakey, shakey Shakey, shakey Shakey, shakey Corazón Frappecito por favor Shakey, shakey Shakey, shakey Shakey Corazón Frappecito por favor Música Llego al ritmo de tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados escuchará, hoy mientras cobra lo va a tocar Este mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' ya y pa' acá Mira como me empieza a meñar, yo sé que te gusta tacata Más vete así Más vete así Más vete así Más vete así Que te miren y no te defendan Llegó el ritmo de esta carta Toda la gente lo va a bailar De todos lados escuchará Hoy nuestra cobra lo va a tocar Vente mamita vamos a bailar Más que tu cuerpo vaya y paca Mira como me empezo a meear No se que te gusta el tacata ¿Cómo está? Taca-taca-taca Más vete así, más vete así Más vete así, así, así Más vete así, más vete así Más vete así, 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 así ¿Cómo está? Te miren, tacata-taca ¿Cómo está? Te miren, tacata-taca Más vete así, más vete así Que se quede mirante en el suelo Que te quede insertante en el suelo Que respires como una ballena Que te miren y no te de pena Que respires como una ballena Que te miren y no te de pena Sube, su, su, su Musical Magallón Traigo este ritmo que recha que aleja que pone a bailar mi gente Desde vino hasta soya que se arrepentirlo en la miente Este ritmo que yo traigo trae la energía y el sabor Este ritmo trae la chispa de Musical Magallón Y si le gusta bailar yo le voy a tocar Si le gusta tomar si van a disfrutar Que este ritmo que traigo soy tú solo pa' gozar Si le gusta bailar yo le voy a tocar Si le gusta tomar si van a disfrutar Que este ritmo que traigo soy tú solo pa' gozar Traigo este ritmo que recha que aleja que pone a bailar mi gente Desde vino hasta soya que se arrepentirlo en la miente Este ritmo que yo traigo trae la energía y el sabor Este ritmo trae la chispa de Musical Magallón Y si le gusta bailar yo le voy a tocar Si le gusta tomar si van a disfrutar Que este ritmo que traigo soy tú solo pa' gozar Si le gusta bailar yo le voy a tocar Si le gusta tomar si van a disfrutar Que este ritmo que traigo soy tú solo pa' gozar Tengo un mirado muy fuerte Que me hacía para tomar Tengo un mirado muy fuerte Que me hacía para tomar Lo tengo bien resistente Quiero beber yo más Lo tengo bien resistente Que quiero beber yo más Pero en cambio el corazón ya me lo han debilitar Tengo el corazón alcoholizado Tengo el corazón alcoholizado Así es como vivo yo Así es como vivo yo Yo saco mucho más Mocha un gran open to his love Música 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 Chilelo, yo, yo, yo Chilelo, yo, yo, yo Chilelo, yo, yo, yo Chilelo, yo, 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 yo Chilelo, yo, 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 yo Chilelo, yo, yo, yo Chilelo, yo, yo, yo Chilelo, yo, 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 yo Chilelo, yo, 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 yo Chilelo, yo, 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 yo Chilelo, yo, 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 yo Chilelo, 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 yo, yo, yo Poder Musical Poder Musical Poder Musical Poder Musical Poder Musical Poder Musical